El proceso de compra pues si es bastante importante que lo conozcamos, sobre todo que si nosotros identificamos cuál es el proceso de compra, podemos implementar estrategias en cada etapa del proceso que nos ayuden a posicionar la marca y obviamente a vender más. Pero bueno, todo empieza primero con un reconocimiento de parte del usuario o del consumidor de una necesidad o un deseo. Y esto es bien importante mencionarlo, necesidad o deseo. No es lo mismo una necesidad que un deseo. Una necesidad puede ser que a lo mejor le dé hambre, pero un deseo, en este caso sería la mejor comerse, querer una hamburguesa. Ya al momento en que la persona piensa en algo por gusto, ya es un deseo, ya no estamos hablando de una necesidad como tal. Y aquí es donde empieza un proceso de compra. Cuando una persona identifica que quiere algo, que ya sea por necesidad o por deseo. Después de que esta persona identifica que necesita algo, que quiere algo, empieza lo que es la búsqueda de la información. Y aquí es donde nosotros podemos hacer algo. Cuando una persona sabe, quiere algo, va a empezar a buscarlo y es donde nosotros podemos trabajar posicionándonos en Google actualmente o en Facebook. Actualmente podemos hacer bastantes cosas en esta etapa. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos lo permiten, el internet nos lo permite. Y cuando una persona busca información, nosotros podemos posicionar nuestro servicio o podemos posicionar lo que estamos vendiendo, nuestro producto, lo podemos posicionar en la base, en la búsqueda de información de esta persona. Si segmentamos bien, si hacemos bien las campañas, en esta etapa podemos tener bastante éxito, ¿sí? Posicionándola. Entonces, es bien importante. Yo creo que lo más importante aquí es el trabajo de marketing digital, ¿sí? En la búsqueda de información, posicionarlo. Es donde empieza la oportunidad de nosotros hacer algo y de hacer algo, pues, importante, ¿no? Posicionando la marca o el producto a través del internet. Entonces, la búsqueda de la información es bien importante. Para nosotros como mercadólogos, pues, representa una oportunidad. Posteriormente, en el punto tres, podríamos hablar de que el usuario o el consumidor ya está evaluando las opciones. En esta etapa es bien importante que nosotros consideremos por qué va a comprar el usuario, ¿sí? Ya encontró otro producto, pero por qué lo va a comprar, si por qué puede salir ganador de las diferentes opciones que él pudo haber encontrado. Puede ser por alguna promoción, ¿sí? O puede ser por alguna diferenciación también. El cliente normalmente compra por dos cosas. Una por el precio, por las promociones. Otra por la diferenciación. Es decir, ¿qué o precio? Pues, por los costos, ¿sí? O promoción, porque tengas alguna promoción temporal. Y la diferenciación se refiere a que hagas algo diferente a la competencia que el usuario o el consumidor diga, bueno, este es diferente, entonces los resultados que busco son diferentes o me va a dar esto que me conviene. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos creativos con el tema de las promociones, el tema de la estrategia que nosotros usamos, el tema de la diferenciación o el tema de la ventaja competitiva que vamos a tener para nuestros clientes. Posteriormente, viene lo que es la compra, ¿sí? En la compra aquí, nuestro trabajo es hacer lo más fácil posible para el cliente hacer la compra, ¿sí? Me refiero a que no lo hagamos batallar. Si el cliente quiere depositar en OTSO, que deposite en OTSO. Si el cliente quiere pagar en línea, que pague en línea. Ustedes deben de tener opción de pago en línea. Si el cliente quiere pagar en efectivo, que pague en efectivo. Aquí es bien importante porque todavía, actualmente, cuando se toma la decisión de la compra, si realizar esta acción no es fácil para el cliente, puede declinarlo e irse por la competencia. Entonces, tenemos que hacer que el proceso de compra sea lo más fácil para los clientes, ¿sí? Para los clientes que sea lo más fácil de realizar. Y posteriormente viene la decisión de después de la compra o la post-beta. Y aquí es bien importante porque es mucho más fácil retener clientes que buscar clientes nuevos todo el tiempo. Entonces, el cliente debe de recibir un poquito más de lo que él espera. No un poquito menos. Si recibe un poquito o mucho más, ¿no? Pero siempre hay que buscar darle algo más al cliente para retenerlo. Si tú le dices al cliente que le vas a dar beneficio A, B y C y lo que compra recibe el beneficio A, B y C, no lo va a sorprender, no lo va a sorprender y probablemente se quede. Pero no lo va a incitar a seguir comprando o no lo va a emocionar más bien a querer seguir comprando. Si tú, por ejemplo, le ofreces el servicio A, B y C y el cliente cuando compra el producto recibe el servicio o beneficio, mejor dicho, A, B, C y D y hasta ahí, ¿sí? Lo puedes hacer o lo incitas o lo emocionas para que vuelva a comprar. Y si tú cuando vuelve a comprar le vuelves a dar otro beneficio, ahora le, pues el cliente se va a emocionar más y va a seguir comprando. Y obviamente si el producto, pues le gusta. Puedes crear acá también este paquetes de lealtad. Sí, esto es muy común. O sea, que sigan comprando. Por ejemplo, en los supermercados se usa mucho el monedero electrónico que acumulas puntos o la estrategia más vieja que es juntar 10 compras y la que sigue es gratis o 5 compras y la sexta es gratis. Cosas así que son estrategias ya muy viejas pero siguen funcionando. Pero aquí a lo que me refiero es que después de la compra no debemos de dejar al consumidor. Va a ser mucho más difícil para nosotros buscar nuevos clientes. Ahora, si es un producto que no se compra tan seguido, podemos buscar hacer lo que son las ventas cruzadas. Es decir, venderle otras cosas que estén relacionadas o que tu empresa también venda.